¡Qué bala te cortó el paso! ¡Maldición de aquella hora! ¡Hasta el tercer de noviembre, camino de la victoria! Duro de hermano, duro de cama, se vio otra congoja Más amarga que tu muerte, sobre la tierra española Rostros surtidos del cielo, quebran sudores de roca Como tallos quebradizo, hasta la tierra se doblan Cuerpoles de firme cero, hombres de hierro soñosas Fúnebres tambores batren a mí, sonando la esposa ¡Tú luches muertos! Se busca manos tendidas, los odios se desmoronan Y en las trincheras profundas, bajan realidad y solda Porque a la paz de la muerte, los imposibles se agotan Toma mi y extra en mano, calma tu sed en mi boca Mezcla tu sangre a la mía Y tu aliento a mi voz ronca Durruti bajo la tierra, en esto espera su onda Lugan los pechos hermanos, las armas a la hirioca Sobre las rudas cabezas, solo una enseña tremola ¡Durruti ha vuelto! Y formamos un grupo anarquista Un grupo de acción Contra los cristoleros, con pistola patronal y contra el comienzo Conseguimos nuestros objetivos ¡Defendimos! ¡Nuestro golpe es buen más duro! ¡Alta la cabeza! Siempre hemos vivido en la miseria Y nos acomodaremos a ella por algún tiempo Pero no diré que los obreros son los únicos productores del tiempo Somos nosotros los obreros los que hacemos marcar las máquinas de la industria Los que traemos el carbón y los minerales de las minas Los que construimos ciudades ¿O que no vamos a poder construir? Y aun en mejores condiciones para reemplazar lo destruido La ruina no nos da miedo Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina Porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas Porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones Ese mundo está creciendo en este instante